Un tribunal federal de Washington condenó ayer a Stuart Rhodes, el fundador de la milicia ultraderechista Oath Keepers, y a otro de sus integrantes por sedición tras participar en el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Recordará esto que sucedió en 2021. El veredicto cerró un juicio de casi dos meses en el que el gobierno trató de demostrar que el violento asalto al Capitolio, que obligó a suspender la confirmación de Joe Biden como presidente electo, equivalía a una rebelión contra el gobierno de partidarios del entonces presidente Donald Trump. Y también en Estados Unidos, el Senado aprobó una ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, esto ante el temor de que la Suprema Corte lo revoque tal como lo hizo con el derecho al aborto. La Cámara de Representantes ya había avalado un texto previo muy similar en julio, pero ahora deberá volver a votar esta propuesta de ley modificada, lo que debería ser solo una formalidad. En Estados Unidos, el matrimonio igualitario, recordemos que está avalado por la Corte Suprema desde 2015. El presidente de Chile, Gabriel Boric, informó que la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico se realizará en Perú. El anuncio fue realizado en la ciudad de Santiago luego de recibir al mandatario peruano Pedro Castillo. La cumbre de mandatarios de la Alianza número 17 fue suspendida por el presidente López Obrador. Recordemos que rechazó acogerla después de que Pedro Castillo no recibiera la autorización del Congreso de su país para asistir a la cita aquí en la Ciudad de México del 24 al 26 de noviembre. Hemos concordado con el presidente Castillo realizar la reunión suspendida de los presidentes de la Alianza del Pacífico, es decir, Perú, Chile, Colombia, México, en el país del Perú, en una fecha que daremos a conocer prontamente una vez hayamos terminado las consultas con los otros países miembros de la Alianza.